Hola botineros, ¿cómo están? La FIFA analiza ampliar la lista de jugadores para el Mundial de Qatar. Si bien todavía no se sabe cuál será el número, se rumorea que puede pasar de 23 a 26 jugadores. ¿Vos qué opinas? Comenta ahí debajo. Para tener todos los rumores de traspasos, la información al orden del día y también seguir el minuto a minuto de los partidos e incluso hasta ver fútbol en vivo, lo que te recomiendo es descargarte gratis la app OneFootball. Una vez descargada la app, podés personalizar las notificaciones a tu gusto y así recibir las noticias de tus equipos y competencias preferidas. Y en OneFootball tenés la sección descubrir en donde podrás encontrar el mejor contenido que hay disponible. Videos, entrevistas, goles, resúmenes y más están en OneFootball. Descargate gratis la app OneFootball con el link que está en la descripción o utiliza el código QR que está en pantalla. Mauricio Pochettino respaldó a Messi tras el penal fallado frente a Real Madrid. Es el mejor del mundo. Si querés explicarle a alguien lo que es el fútbol es Leo Messi. De ninguna manera fallar un penal va a afectar su confianza. Eso es importante y quien lo piense de esa manera no entiende de este deporte, expresó el entrenador del PSG. Lucas Alario marcó en la derrota al Bayern Leverkusen ante el Mainz 05 como visitante en la fecha 23 de la Bundesliga. El delantero argentino hizo el 2-1 a los 29 del segundo tiempo. Rosario Central anunció oficialmente la llegada de Juan Cruz Comar. El canal ya se queda con el 100% de la ficha del defensor y pone una cifra más el 35% de Villagra para Talleres. Antes del cruce del Central con Boca, Emiliano Vecchio dio que hablar. Me hubiese gustado jugar en Boca, soltó el capitán en Líbero, programa emitido por Taze Sports. Y luego completó. River me encanta, pero me quedo con Boca por lo que significa a nivel mundial. Según medios españoles, Marcelo Gallardo es uno de los apuntados para dirigir Atlético Madrid cuando Diego Simeone finalice su contrato con el colchonero en junio. El conjunto español no está pasando por un buen momento y se duda de la continuidad del Cholo en el club. Mientras tanto, el actual entrenador dio a entender que quiere seguir. Tenemos que superar este mal momento estando juntos. Tengo la oportunidad de estar en un gran club, donde me gusta estar, donde quiero estar. Tras la derrota frente a gimnasia en el bosque, Néstor Ortigosa fue durísimo con sus compañeros. Hoy no podemos mirarnos a la cara, y esto no pasa por ser Pedro Troglio por si para cuatro o cinco, pasa por nosotros. Si no tenés actitud y agresividad, no sirve de nada. El cun Agüero habló sobre la posibilidad de estar en Qatar 2022 junto a sus excompañeros. Al mundial voy a ir, quiero estar. Esta semana voy a tener una reunión. Existe la posibilidad de incorporarme al cuerpo técnico. Ya hablé con Escalón y con Tapia, expresó. Agüero también contó que vio un River Boca por Libertadores junto a Guardiola. Vimos con Pep un partido de River contra Boca por la Libertadores y me dijo, Gallardo es un fenómeno. Pep lo elogiaba mucho. Por otro lado, el cun también recordó una patada del flaco Schiavi, cosa que provocó un cruce con el defensor en Twitter. Igual, apareció el video del registro de tal patada, aunque no es en HD. Robert Rojas se ha recuperado de su pubalgia y ya se encuentra a la par de sus compañeros. El paraguayo apunta a estar en el encuentro del próximo domingo, cuando River visita Newells en Rosario. Por otro lado, Nicolás de la Cruz y Agustín Palavecino se entrenaron diferenciados. Más tarde se dio conocer la lista de convocados y tanto Rojas como Palavecino están en ella. Martín Araos, representante de Franco Armani, contó por qué el arquero renovó con el millonario. La renovación fue decisión de Franco. A pesar de tener ofertas, se quiso quedar. La continuidad de Gallardo fue importante para que él decidiera seguir estando. Y agregó, Franco hace poco me dijo que se emociona cuando ve el escudo de River. El Papu Gómez opinó ni es bien sobre el presente de Julián Álvarez. Lo de Juli a nosotros nos sorprendió mucho cuando estuvo con nosotros. Le vimos muchas capacidades. El otro día vi que metió tres goles contra Patronato y los periodistas parecía que era Batistuta. Y tienen que tener cuidado con esas cosas, porque sí, juega espectacular, hace goles todos los partidos, pero tiene que crecer todavía y tiene que venir para Europa para enfrentarse a los mejores. Boca rechazó otra oferta que le hizo el Inter de Porto Alegre por el colombiano Sebastián Villa. La misma era de 4 millones de dólares por el 50% del pase. Oscar Romero fue presentado oficialmente en Boca. La Copa Libertadores es uno de los motivos de estar acá. Jugarla con Boca y saber que el año tiene muchos desafíos importantes. Debemos estar predispuestos a conseguirla y vamos por ella, afirmó. Por otro lado, contó cómo se dio su llegada. Fue muy rápido cómo se dio. Tuvo una llamada de Román que cambió todo. El trato, el desafío. Boca, por supuesto, seduce a cualquier jugador. Y Romero tampoco dejó pasar la oportunidad para quedar bien con Riquelme. Sebastián Villa dio la lista de convocados de Boca para el partido ante Rosario Central. Regresa Juan Ramírez, quien ante el Docibi estuvo ausente porque arrastraba una lesión en un tobillo del empate ante Colón. En tanto, sigue sin aparecer Cristian Pavón. Jorge Bermúdez demostró todo su enojo contra el periodismo por cómo trataron las declaraciones de Carlos Izquierdos a raíz de los dichos de Juan Ramán Riquelme. Cada vez esa picardía, esa mala intención que hay, esa malicia que hay para sacar de contexto lo que el protagonista dice, le quita chances a la gente que trabaja bien en esto del fútbol y en los medios de que tenga protagonistas invitados. Si te gustó este video, dale like y compartilo con tus amigos en redes sociales. Nosotros nos vemos en la próxima entrega. Chau chau.